Y como ahora todas las noticias son una tontería detrás de otra, unos juegos florales políticos y demás y cosas no muy relevantes, aunque llamativas, pues traer una noticia de algo honesto que hemos hecho. Pues está muy bien, claro, que haya noticias como la que hoy nos ha dado el cirujano valenciano Pedro Cavadas, que ha intervenido a un paciente con albinismo de Guinea Ecuatorial, que precisamente por la alta exposición al sol que hay en esa zona de África había desarrollado múltiples cánceres de piel. Entre las tonterías a las que alude Cavadas puede que esté la moción de censura de Ciudadanos contra el PP en Murcia, que va a fracasar porque tres diputados de Ciudadanos no van a votar contra el PP de Murcia. Tras este patinazo de Inés Arrimadas, muchos miran ya a Toni Cantó como pieza clave para el futuro de Ciudadanos. Anoche en el faro, un miembro de la dirección nacional del PP le abría las puertas de su partido. Buenas tardes. Los hosteleros de la comunidad están contentos porque a partir del lunes van a ampliar la capacidad útil de sus locales, pero también están desconformes con que aún no se les permita dar servicio de cenas. Enseguida estaremos en directo en primera línea de playa para ver cómo ha sido recibida esta relajación de medidas que no ha contado con el apoyo de Compromís. La Universidad Politécnica de Valencia presenta la mayor exposición realizada en España de videoconsolas, videojuegos y hasta partidas históricas de esta artística forma de entretenimiento, lo que sin duda harán las delicias de los aficionados. Terrazas ocupadas al 100% y el interior de los locales a un tercio de su capacidad, pero solo hasta las 6 de la tarde y con 4 personas por mesa como mucho. Eso y gimnasios abiertos con un tercio de su capacidad son las principales novedades en cuanto a medidas anti-COVID que entrarán en vigor este lunes. Los hosteleros lo de no poder dar cenas lo llevan algo mal, pero al menos van a poder atender a más clientes que hasta ahora. Antonio Pardo está en el puerto de Valencia. Antonio, ¿cuál es el ambiente? ¿La gente se ha animado a salir a la calle? Pues sí, Raquel, buenas tardes. La verdad es que no sé si se verá el ambiente que hay, pero es cierto que poco a poco esta terraza de la Marina de Valencia donde estamos se va llenando. Y es que el tiempo también acompaña. Hoy estamos más cerca de los 25 que de los 20 grados, con un poquito de poniente y desde luego un ambiente plenamente primaveral para salir a disfrutar, en este caso, de la hostelería. Nosotros estamos con Pepe, que es el responsable de esta terraza situada, como decimos, en la Marina de Valencia, al que queremos hacer una serie de preguntas. Buenas tardes, Pepe. Hola, buenas tardes. En primer lugar, ¿cómo ha ido esta semana con estas primeras limitaciones, podemos decir, abiertas? Y aunque hizo mal tiempo al principio de la semana, ¿cómo ha acabado? Sí, la verdad es que al principio de semana había un poquito de mal tiempo, pero bueno, poco a poco hemos ido recuperando. La semana poco a poco nos ha permitido, gracias al levantamiento de restricciones, empezamos a levantar un poquito el vuelo y de cara ya a fin de semana, bueno, la expectativa del tiempo fantástica, gracias a tus predicciones. Y la verdad es que lo que viene siendo el fin de semana, vamos a estar completos, la gente está llamando, la verdad es que la respuesta del público es muy buena y, bueno, confiemos en que la trayectoria siga adelante con esta semana fallera y esta Semana Santa y podamos disfrutar aquí en esta magnífica Marina de Valencia que tenemos. Por lo tanto, aunque el tiempo da igual qué tipo de tiempo haya, la gente sigue llamando y sigue reservando. La verdad es que sí, estamos teniendo muy buena respuesta, gracias a esta fantástica zona que disfrutamos, la gente responde. En cuanto nos han permitido salir a la calle, reunirnos, comer, restaurantes, tanto el interior como el exterior lo tenemos habilitado, vamos a poner en marcha también los paseos marítimos con el barco, en fin. Además, Boramar también ha hecho una apuesta para, en fin, ponerse al día, estar a punto y contraatacar y, en fin, si la gente responde vamos a ir a tope. Pues nada, Pepe, muchas gracias, esperemos que vaya todo bien y a partir de la semana que viene mejor aún. Gracias a vosotros y confiamos que el tiempo nos acompañe y siga todo igual de bien. Muchas gracias. Pues aquí nos quedamos, Raquel, con este ambiente, ya te damos paso. Gracias, Antonio. La decisión de esta relajación en las medidas la ha tomado el Consejo. La parte socialista hipodemita del Consejo, porque la parte compromiso quería otra cosa, pero se ha tenido que conformar, porque el que manda, manda. Va a haber propostas en el tema, sobretot, dels espais tancats de la hostalería, ¿no? N'hi hagué diferents propostes, diferents mirades sobre determinades decisions, pero, finalmente, quien tiene la potestad y la competencia para prender las medidas, pues, las prende. La última actualización de sanidad nos dejaba ayer tarde 23 fallecidos y 300 nuevos casos de coronavirus en la Comunidad Valenciana. En el conjunto de España, 6.000 nuevos contagios y 166 muertes. Esta mejoría ha hecho que Consellería recapacite y permita las ofrendas a la Virgen de los Desamparados en las parroquias y la salida a la calle de la Virgen de los Desamparados en el Maremóvil. Las ofrendas se realizarán en un lugar habilitado, ordenadamente bajo el control de los párrocos. Y el recorrido de la Virgen se realizará sin paradas. Precisamente de las fallas y de los gremios falleros se hablaba ayer en el Congreso de los Diputados. Luis Santamaría, diputado del Partido Popular, ha querido rendir un homenaje a todos los que hacen grande esta fiesta y ahora no pueden trabajar. Comienzan a plantarse esos ninos de los monumentos falleros que ocupan nuestras calles. Rinda un pequeño homenaje, me separe del punto del orden del día, a esos pequeños artesanos, a esos artistas falleros, a esa industria pirotécnica que está sufriendo tanto y que lo haga enseñándoles la imagen de un pequeño ninos fallero para que esas ayudas que parece van a repartirse por fin puedan llegar al sector y puedan sobrevivir y hacer que las fallas sigan siendo la mejor fiesta del mundo. Hoy el Consejo de Ministros ha aprobado una partida de 7.000 millones de euros en ayudas directas no reembolsables. Estas ayudas serán gestionadas por las comunidades autónomas. Se podrán destinar al pago de deuda contraída desde marzo de 2020, tanto la relacionada con proveedores como el pago de gastos fijos o deudas financieras y no financieras, siempre que la caída de la facturación sea al menos de un 30% respecto a la de 2019. 2.000 millones de este paquete irán destinados a Baleares y Canarias y los otros 5.000 al resto de autonomías. Junto con el paquete de ayudas directas, el decreto contempla también una línea de 3.000 millones que gestionará el ICO para extender los plazos de los avales y el importe de los mismos. Toda la movida política de ayer parece que va a quedar en nada, en un enorme fiasco por parte de Ciudadanos, porque la moción de censura en Murcia no la van a respaldar tres de los diputados naranjas y porque el adelanto electoral madrileño parece que tiene la suficiente cobertura legal, según expertos constitucionalistas como el catedrático valenciano Vicente Garrido. Ya ayer la presidenta de los populares valencianos, Isabel Bonich, bromeaba con el síndic de la formación naranja, Toni Cantó, afirmando que había sangre. Y anoche en el faro la diputada Belén Hoyos abría las puertas del PP a Cantó y a todos los votantes de centro-derecha. Yo creo que Toni Cantó ayer fue coherente con sus ideas, pensaba algo y lo dijo abiertamente. Creo que al mismo tiempo fue valiente y desde luego, como ayer dijo mi secretario general, las puertas del Partido Popular están abiertas. En primer lugar y lo más importante, a todos los votantes de Ciudadanos, aquí en el Partido Popular tienen su casa, todos los que se sientan de centro o de derecha y desde luego a todos los dirigentes, como pueda ser Toni Cantó, desde luego también invitarles. Aquí tienen su casa, por supuesto. Así las cosas no es de extrañar que el cirujano valenciano Pedro Cavadas, siempre que puede, se queje. Hoy ha sido uno de esos días. Como ahora todas las noticias son una tontería detrás de otra, unos juegos florales políticos y demás y cosas no muy relevantes, aunque llamativas, pues traer una noticia de algo honesto que hemos hecho. Cavadas ha presentado hoy uno de sus últimos logros, la intervención a un paciente con albinismo de Guinea Ecuatorial, con múltiples cánceres de piel. En África no tenían maquinaria para operarle y tras muchos años de sufrimiento decidió ponerse manos a la obra y pedir ayuda. Por su propio pie la buscó a través de internet y encontró a la Fundación Cavadas. Después de un arduo proceso consiguió un visado a España y sin previo aviso tocó a la puerta de la clínica del doctor. Y de repente un día, digo, ostras, claro, más o menos lo reconocí, se le ve y se planta un día, hola, soy yo. Su intervención consistía en la extirpación de un tumor maligno que tenía en la cara. Invadía el esqueleto de la cara, invadía el nervio facial, el nervio que mueve la cara, músculos de la masticación, la parótida, una serie de... incluso llegaba hasta dentro de la boca. Reginaldo es también albino, un problema muy serio teniendo en cuenta que la exposición al sol en África es constante. Ser albino en África subsahariana equivale a desarrollar cánceres de piel y equivale a tener una serie de problemas además asociados muy, muy importantes. El doctor no le daba más de un año de vida, por lo que la rapidez con la que procedieron a la intervención fue crucial. No teníamos ni idea de la causa de esta enfermedad, ni sabíamos que es la misma que padezco. Pensábamos que, bueno, son cosas que me salen así al azar por los rayos solares. Ahora, con 30 años y ya recuperado, Reginaldo sí que puede decir que tiene toda la vida por delante. La Academia Valenciana de la Lengua incorpora a siete mujeres como académicas en aplicación de la Ley de Igualdad. La Academia de la Lengua está formada por 21 miembros y en este nuevo proceso se renueva el último tercio. La institución estatutaria, a partir de ahora, estará formada por 10 mujeres y 11 hombres. La Universidad Politécnica de Valencia ha presentado hoy la mayor exposición realizada en España sobre la historia de la imagen digital, las consolas y los videojuegos. Todo un repaso desde la primera consola de la historia hasta la más vendida. Todo un viaje a la infancia de muchos. Es lo que ofrece la exposición Consolas, democracia para la imagen digital, que se ha inaugurado hoy en la Universidad Politécnica de Valencia. La idea nuestra era que la exposición desbordara mucho cada uno de los campos que aparecen como evidentes, la informática, los videojuegos, la imagen digital. Yo creo que los debates desbordan esa cuestión e involucran la tecnología casi con la filosofía. Son decenas y decenas las consolas que se han recopilado. Toda una muestra que reúne más de 70 videoconsolas diferentes, desde la primera en toda la historia, la Magnavox Odyssey, que data de 1972, hasta la Playstation 2 de 2001, la más vendida de todos los tiempos. Pero además de consolas, también encontramos la historia del origen de la imagen digital. Lo que hacemos es un recorrido explicativo en el cual las consolas son muy importantes para su desarrollo, pero un recorrido que empieza en 1920 con el maquinismo y llega hasta la actualidad. Detrás de todas estas son muchas las horas que generaciones y generaciones han pasado jugando con verdaderas joyas que ya forman parte de la historia. Hola. Bueno, pues ya estamos casi a mediados de este mes de marzo, un mes diferente, y tenemos que hacerlo especial y sentirlo como nuevo. Así que quiero recomendar una exposición que nos sabe a pasado y sobre todo a futuro. Me refiero a Rondalla del Fang, la exposición sobre la falla grande municipal. Rondalla del Fang es una instalación mural inmersiva que invita al público a formar parte de la obra artística y a conocer, desde dentro, la belleza y el problema medioambiental que amenaza a la albufera. Es una iniciativa maravillosa con la que poder disfrutar del gran talento de Doc y a la vez permite una inmersión en la albufera y nos hace reflexionar sobre una emergencia climática que ya es una realidad también en nuestro entorno. Es un proyecto sensorial que involucra al espectador, el visitante es un personaje más en los cuadros, y Doc ha pintado todas las paredes de la sala del centro del Carmen con murales a los que se suma una serie de esculturas de mediano y gran formato que buscan envolver al público. Un cuento onírico sobre el comportamiento de las especies de la albufera, sobre cómo les está afectando el cambio climático. La exposición se podrá disfrutar durante siete meses, desde este viernes 12 hasta el próximo 17 de octubre en el Centro del Carmen en Valencia. ¡Maravilloso! Bueno, y para cerrar nos vamos al teatro, con Lolita Flores y Luis Motola que estarán en el Teatro Olimpia del 17 al 21 de marzo con la obra Llévame hasta el cielo, con guión de Nacho Llorente y mi director de cabecera Juan Carlos Rubio. Llévame hasta el cielo es una comedia en la que dos personajes se encuentran fortuitamente en un ascensor y durante unas horas, tras quedarse encerrados, descubren la existencia de un universo mágico en el que lo imposible se convierte en realidad y que impacta en sus vidas para cambiarlas para siempre. Pues para saber de qué va todo esto, lo mejor es no perder tiempo y acercarnos al Teatro Olimpia para reencontrarnos con el arte. Así que, bueno, tenemos muchas razones para salir y disfrutar y yo, bueno, solo queda despedirme como siempre recordando que la cultura es segura. Venga, muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene. El Festival Internacional de Fotografía Foto Alicante arranca su octava edición con un nuevo formato más extenso. Más de 15 exposiciones de artistas con proyección internacional podrán verse en las salas de Alicante, San Joan y El Campello hasta el próximo mes de junio. Hay ganas de cultura, de volver a las salas para ver arte. Por eso el festival ha escogido el lema Espacios Compartidos. Foto Alicante quiere recuperar así la sociabilización, retomando lo que el año pasado interrumpió la pandemia. El año pasado teníamos a Piergonor, Miguel Trillo, gente de primerísimo nivel que no pudo venir por la situación. Este año queremos retomar los contactos. Este mes de marzo se concentra básicamente en las exposiciones y dejamos para más adelante todo lo que tiene que ir, conferencias, talleres, el Congreso. Fotógrafos de proyección internacional mostrarán sus trabajos en diferentes salas de la comarca, como el artista cubano Raini Silvestre. O la alicantina Cristina de Midel, que evidencia el gran nivel de nuestros fotógrafos. La fotografía en Alicante goza de muy buen nivel y muy buena situación. Estamos a nivel nacional en un buen lugar y somos una referencia dentro del Mediterráneo. La última de las exposiciones en abrir sus puertas ha sido esta, de Karma Casulá, con imágenes muy alicantinas. Tabarquinas es una muestra que recupera escenas de las colonias de la cultura tabarquina a través de cinco islas del Mediterráneo, entre las que se encuentra la italiana San Pietro o la alicantina tabarca. Las próximas semanas seguirán las inauguraciones en más salas, lugares seguros, donde volver a construir desde lo común. Y a todo esto le podemos sumar las recomendaciones cinematográficas de Eduardo Casanova. Hola, Eduardo. Hola, Raquel. Hoy comenzamos con cine familiar. Raya y el último dragón es lo nuevo de Disney, que sigue actualizando la esencia de los patrones de sus clásicos y descartando contenidos que han quedado obsoletos. Ahora presenta una aventura trepidante, llena de acción y humor, donde la joven y aguerrida Raya tiene que encontrar al último dragón del reino para hacer frente a una terrible amenaza. Con sus pueblos enfrentados, la misión se complica mucho más. Las excelencias del film se ponen de manifiesto a través de unas imágenes cautivadoras al servicio de una historia inspirada por las antiguas culturas asiáticas, que nos deja también valiosos mensajes. Hay que llegar con tiempo a la sala para disfrutar del cortometraje Nosotros de Nuevo, un musical enternecedor de solo seis minutos que constituye una pequeña obra maestra. La producción canadiense Y llovieron pájaros nos presenta a tres ancianos que viven como ermitaños en el bosque y cuyas rutinas se ven alteradas por la llegada de una fotógrafa que busca información sobre un devastador incendio ocurrido años atrás. El film se alarga demasiado en la presentación de los personajes y comienza a ganar entidad cuando descubre los secretos y razones que les han llevado a vivir de ese modo. Cuenta con notables interpretaciones y unos paisajes para perderse en ellos en una historia que habla de la soledad, la muerte, los amores otoñales, la vejez y el contacto con la naturaleza. Habrá que ponerle un nombre como le gustaría llamarse en su nueva vida. Recapitulando, la moción de censura de Murcia va a fracasar porque a media mañana hemos sabido que tres de Ciudadanos no la van a apoyar. La bola de cristal a primera hora de Carlos Herrera sigue funcionando. Ciudadanos y el PP se han embarcado en la guerra de la propaganda. ¿Quién ha traicionado a quién? ¿Quién clavó primero el puñal? ¿Es Bellido Dolfo o es un traidor o es un modelo de integridad? Pues depende, si le preguntas a los de Don Sancho o a los de Doña Urraca. Ciudadanos jura y perjura que ellos solo querían tumbar al presidente de Murcia. Bueno, y al alcalde de Murcia. Intercambio de cromos. Pero nada más y nada menos. Era una operación puntual y limitada, versión de Ciudadanos. El PP dice que ellos saben que no, que había un plan nacional urdido por el temido Sancho de Sánchez con arrimadas como cooperadora necesaria. Venían a por Madrid, dicen los del PP en Madrid. Venían a por Madrid. Pero les rompió el juego la audacia Isabelina con la que no contaban. En la mesa de la Asamblea Regional recurre hoy la convocatoria de elecciones de Ayuso. Y en Murcia, pues están echando las cuentas. Porque a lo mejor resulta que esta moción de censura que organiza, y ayer intentó explicar ayer, aquí, Inés Arrimadas, pues no está tan segura, porque van a votar los seis diputados de Ciudadanos a favor de esa moción de censura. Repasamos la jornada deportiva de la mano de Carlos Botei. Carlos, buenas tardes. Muy buenas tardes, Raquel. ¿Qué tal? Muy bien. Gran victoria del Villarreal ayer. Triunfo amarillo frente al Dinamo de Kiev, que le sirve para encarrilar la eliminatoria europea. Correcto, así es. El tópico dice que un pie o pie y medio en la siguiente ronda lo podemos aplicar al Villarreal 0-2. Ayer en Kiev, goles de sus centrales Pau Torres y Raúl Albiol. La semana que viene, si no hay sobresaltos, hablaremos de que el Villarreal está en los puertos de final de la Europa League. El domingo jugará contra el Eibar y vamos a hablar ahora de la Liga, porque entra en la jornada 27 y llega cargada de grandes partidos. El sábado, el Elche se enfrentará al Real Madrid, pero la primera cita llega esta noche con derbi valenciano. Levant de Valencia, en el sitio de Valencia. Claro que sí, un derbi siempre muy ilusionante. Ambos equipos llegan con bajas, pero puede que veamos un buen partido porque ya las urgencias para uno y otro quedaron atrás. Ocho puntos por encima del descenso el Valencia, diez puntos por encima del descenso el Levante. Si el Valencia gana, pasa a los la nota en la clasificación el Levante, todavía apurando sus opciones de pelear por un puesto europeo. Para eso necesita una buena racha que empezaría por ganar hoy. Como dice también el tópico, que gane el mejor y que veamos un gran partido esta noche en el Ciudad de Valencia. Claro que sí, Carlos. Y en cuanto al baloncesto, Valencia, Basquet y Fenerbahce se enfrentan hoy en la Fonteta. Partido crucial en la lucha por la clasificación de la Euroliga. Así es, Raquel, absolutamente crucial. Es un partido muy difícil porque Fenerbahce ha ganado, para que te hagas una idea, 12 de los últimos 13 partidos. Está en gran racha, es uno de los mejores equipos en este momento en la Euroliga. Pero Valencia tiene que apurar sus opciones de entrar entre los ocho primeros y todo ello pasa por una victoria esta noche en la Fonteta. Los taronchas son fuertes y vamos a ver si eso se nota. Ojalá así sea esta noche ante el Fenerbahce. Claro que sí, a ver si hay suerte. Muchas gracias por atendernos una semana más, Carlos. Buenas tardes. Muchas gracias a ti. ¡Arribó! ¡México, México! El 38º Campeonato Autonómico de Raspail Diputación de Valencia tiene ya todas sus categorías cerradas y está preparado para arrancar cuando las restricciones del COVID-19 permitan competir al Deporte Federado Autonómico de nuestro territorio. Un total de 104 equipos, 32 clubes y de las tres provincias participarán en la competición por excelencia del Raspail del 2021. Un año más hay que destacar la participación de los equipos femeninos, puesto que de las 104 formaciones, 49 son de chicas. Una muestra de la gran salud y solidez del mundo femenino que año tras año aumenta su nivel tanto táctico como técnico. La exposición El puerto de Forges llega a las aguas de Gandía. Se trata del homenaje de la Autoridad Portuaria de Valencia a uno de los humoristas gráficos más reconocidos de nuestro país. Antonio Fraguas de Pablo, humorista, gráfico, escritor, director de cine y televisión y colaborador radiofónico, hizo del humor su manera de vivir. Forges ha sido la viñeta nuestra de cada día, la ventana de humor, de alerta ante la injusticia durante muchos años de nuestras vidas. Las obras seleccionadas para esta muestra repasan una trayectoria de más de 50 años de compromiso con la sociedad, la igualdad, el medio ambiente y la cultura. Con las imágenes de esta exposición nos despedimos. Volvemos a las 8 y media con más noticias. Recuerden que a las 3 emitimos una nueva entrega de Un Café en la 8. Hoy Vicente Climent conversará con Daniel Matoses, expresidente del CSIF en la Comunidad Valenciana. Les dejamos ahora con el tiempo y Antonio Pardo. Nos vemos esta noche. ¡Gracias! En pocos años has cambiado tu forma de moverte por la ciudad, de comunicarte, de salir de compras, de pagar... ¿Por qué no iba a cambiar tu forma de beber agua? Ahora con tu agua, la solución de filtrado de Global Omnium Hibrita, beber agua filtrada es tan fácil como abrir un grifo. Ahorrando hasta 500 euros al año, evitando cargar con botellas desde el súper para después almacenarlas, consiguiendo así reducir el uso de plásticos. Con la garantía de Global Omnium y la tecnología innovadora de Brita. Llama al 900-861-500 o entra en www.tuagua.es ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Jornada de viernes caracterizada por el aumento de nuevosidad y todavía por la presencia de temperaturas que a estas horas superan de nuevo de largo los 20 grados. Vamos con todo ello. En primer lugar, a hacer un pequeño repaso sobre las temperaturas máximas de ayer, en las que el ambiente cálido plenamente primaveral nos dejó máximas, fíjense, en la red de ABAMET, la Asociación Valenciana de Meteorología, pues unas máximas rondando casi los 27 grados en localidades como la Pobla de Baibona, en la comarca del Camp de Turia. 26,6 se registraron en Cullera y también en Oliva, en puntos litorales de la provincia de Valencia. 26,4 en Giria, también en Tabernes de Lava y Digna. Y por último también en Leliana, en la comarca también del Camp de Turia. Así pues, esta zona central del Golfo de Valencia y el litoral sur de la provincia, pues que dejaron temperaturas realmente elevadas. Y en cuanto a las mínimas, pues han ascendido, lógicamente, porque esta noche, pues venían de más arriba y por lo tanto, pues ha refrescado menos. Tan solo 1,3 bajo cero en la Rambla de Mariola, en Bocairent. Y ya temperaturas positivas, que nos hablan de un grado y medio en Ademuz, la capital del Rincón. En San Blas, en Requena, 2 grados. También el mismo valor en Arroyo Cerezo, en la provincia de Valencia. 3 grados en la fábrica Giner, a las afueras de la capital del Sports, de Morella. Y también 3 grados en Forkai, localidad esta última también situada en la comarca del Sports. Vamos con la animación del Meteosat, en la que observábamos ayer. Si recuerdan, el frente todavía estaba Atlántico adentro y se presentaba como una masa, como una estructura bien formada. Toda ella continúa y observen como, a medida que ha ido entrando en el dominio de las altas presiones, ha entrado la península ibérica y ha dejado algunas precipitaciones, pues prácticamente ha ido deshaciéndose. De manera que, a excepción de estas nubes medias que teníamos esta mañana todavía en la Comunidad Valenciana, pues todo lo que nos llega es realmente una masa nubosa con poca actividad y que, no obstante, sí que dejará precipitaciones en Castellón, pero que serán, en todo caso, generales. El mapa isobárico nos muestra cómo detrás de este frente, pues viene apretando, podríamos decir, el anticiclón. Son las altas presiones que dominarán la situación en general, con pequeñas excepciones, eso sí, pero dominará la situación en las próximas jornadas al situarse al noroeste de Galicia y, bueno, en general, estas borrascas tan profundas que siguen en el norte de Europa que dejan temporal marítimo en toda la fachada cantábrica. Vamos a seguir. Lo hacemos con alguna imagen que nos habla de los cielos, que se veían ya esta mañana previos a la llegada de este frente en Morella, en el Sports, esta nubosidad de tipo medio, si descendemos algo hacia la provincia de Valencia veíamos, pues, el sol reflejado en el trabajo nocturno de esta araña desde la hoyería, por lo tanto, cielos despejados en su totalidad y, por último, esta extraordinaria imagen, como siempre, con estos pequeños velos de nubes altas desde Javea, la imagen de Kiko Llobey. Vamos ya con la previsión para las próximas horas. Provincia de Castellón es aquí donde está la mayor probabilidad de que registremos precipitaciones prácticamente en las inmediatas horas en las que les estamos hablando para ir remitiendo cuando vaya cayendo el sol. Serán más probables en la mitad norte, también en puntos centrales, quizás el litoral interior, el interior sur, perdón, no registrará precipitaciones y así quizás también en las comarcas del Camp de Morvedre o la plana Baixa sí que tendremos ya de nuevo alguna gota, esta ya hacia la hora prácticamente de cenar. En la provincia de Valencia tenemos lo mismo, el aumento de la nubosidad, no esperamos precipitaciones prácticamente en la mitad interior y así que esperamos alguna gota en las comarcas del litoral norte, pero como decimos, en torno a las 7, 8, 9 de la tarde, un poquito más tarde que las que se registran en Castellón, con temperaturas máximas que descienden sobre todo en el interior y algo de viento del noreste de momento en general flojo. Y para la provincia de Alicante, pues una tarde también con nubosidad variable, aumento de nubosidad, pero al estar situada más al sur, pues tenemos menor probabilidad en este caso que nos llegue a un frente atlántico, pero podrás capasar alguna gota si llega a caer, que no es probable, en puntos montañosos. Temperaturas que ascienden hoy en la mitad sur entre 1 y 2 grados para dejar 13 grados en Alicante y 14 en Guardamar prácticamente a la hora de cenar. Y para las próximas jornadas, pues mañana ya habrá pasado esta línea frontal, el tiempo comenzará, el sábado comenzará con algún banco de niebla en puntos del interior, alguna nube baja en puntos del litoral de Valencia y observamos sol en general, alguna nube alta, vientos de poniente y temperaturas, pues que descenderán en cuanto a las mínimas, 0 grados en Aras, 2 bajo 0 en Porteit, 2 en Villena, ya en Alicante. Y de la cara a la tarde, una tarde muy buena, una tarde en la que los vientos irán cesando a excepción de Castellón, donde soplarán un poquito más fuerte, pero un sábado por la tarde para disfrutar siempre con precaución todo aquello que vayamos a hacer. Las máximas que descienden después de estas dos jornadas de calor en el litoral de Valencia y también de Alicante. Y para las próximas jornadas, ¿qué va a ocurrir? Porque es el anticiclón el que dominará y prácticamente lo mostramos con esta abundancia de soles. Es cierto que otra cola de frente tan solo dejará algo de viento. Tendremos aviso por la mañana durante toda la jornada, el domingo en el norte de Castellón, vientos que podrían soplar 70-80 km por hora, mucho más sol, temperaturas que descienden allí en el interior de Castellón y lunes y martes, pues como vemos, mucho sol, tiempo tranquilo anticiclónico a la espera de lo que se va confirmando una jornada más para el fin de semana siguiente. Con todo ello les dejamos mucha precaución que acaban de pasar una muy buena jornada. ¡Suscríbete al canal!